Colombianos, lo que reveló Daniel Coronel en su columna de este domingo sobre el fiscal Gabriel Jaimes, quien lleva el caso en contra de Álvaro Uribe en la Fiscalía General de la Nación, es bastante grave. Y esto es para que todos lo tengamos en cuenta referente a lo que están montando en favor de Álvaro Uribe Vélez. Ya lo sabíamos, por eso se hizo la jugadita de parte de este ex senador y expresidiario de buscar renunciar a la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia, a la competencia de ellos para investigarlo y pasar a la Fiscalía General de la Nación, porque sabía que ahí podía manejar, manipular todo este proceso, todo este caso, de una forma mucho más fácil. La columna la tituló Daniel Coronel La Cofradía y en ella habla sobre cómo la Defensoría del Pueblo, manejada por un uribista, contrató en un importante cargo a la esposa del fiscal Gabriel Jaimes, quien lleva el proceso de Álvaro Uribe y quien le ha prácticamente ayudado porque es el que solicitó la preclusión de este caso. Para dejar a Uribe por fuera, ya libre, relajado, de este inconveniente, de este caso, de este proceso. Esto es muy grave porque se están repartiendo puestos para buscar la impunidad de este señor. Esto es algo que han hecho desde siempre, pero en este caso puntual llama mucho la atención y es bastante grave porque se trata de un expresidente, un personaje que ha puesto presidentes en Colombia, que tiene uno de los partidos políticos mayoritarios en el país y hoy gobiernan haciendo este tipo de jugaditas. Esto es algo que debería ser un escándalo internacional, debería ser revisado a nivel internacional. Dice Coronel Gabriel Ramón Jaimes, el fiscal que en lugar de investigar actúa como defensor de oficio del señor expresidente Álvaro Uribe, está recibiendo su premio burocrático. Su esposa fue nombrada en uno de los más altos cargos de la Defensoría del Pueblo. La revelación la hizo el periodista Gonzalo Guillén, tan interesante como el puesto, son el momento en el que se produjo el nombramiento y una de las actuaciones de la nombrada. Porque resulta que inmediatamente Jaime recoge el caso, ya se sabía que iba a solicitar preclusión, ya se sabía que iba a pasar. Al tiempo le dan el cargo a su esposa en la Defensoría del Pueblo, que les recuerdo manejada por un uribista. Esa Defensoría del Pueblo la puso el uribismo. Y ese señor pues ha ayudado al uribismo en otras cosas que ahorita lo vamos a ver en esta columna que publica Coronel muy grave. El pasado 3 de septiembre, el fiscal Francisco Barbosa encargó a Gabriel Ramón Jaimes del caso del expresidente Uribe. Como ustedes recordarán, el proceso llegó a la Fiscalía porque el imputado Uribe renunció al Senado para huir de la competencia de la Corte Suprema. Algo que había asegurado que jamás haría. Eso lo dijo en el 2018 en este tuit donde aseguraba que él no iba a irse del Senado simplemente para quitarle la competencia a la Corte, pero se vio con el agua hasta el cuello y le tocó hacerlo porque es un cobarde como siempre lo hemos dicho. Y ojo a esto. Apenas pasaron 45 días desde que Jaime recibió el encargo, el caso de Álvaro Uribe, hasta cuando el defensor del pueblo, Carlos Camargo, reitero, y mucho cuidado con eso, es un uribista, el mismo que convirtió la institución en un fortín de pagos burocráticos que también la Contraloría, la Procuraduría y la Defensoría y la Fiscalía tienen esas instituciones como fortines de pagos burocráticos con cargos, van repartiéndose cargos entre ellos hasta a las esposas de cada uno de estos personajes, del Contralor, del Fiscal, del Defensor, se van dando cargos familiares, se van repartiendo eso con la plata de los colombianos y con eso mantienen en impunidad a sus referentes políticos, a quienes los ponen ahí, pues les ayudan, obvio. En esos 45 días nombró Carlos Camargo a la esposa del Fiscal Gabriel Jaime, llamada Rubi Cecilia Durán Maldonado, como Directora Nacional de Recursos y Acciones Judiciales. La resolución tiene fecha del 19 de octubre, esto es del año pasado. Dice, bueno, este es el resuelve donde nombran a Rubi Cecilia Durán Maldonado en el cargo que indica Daniel Coronel. La asombrosa coincidencia está acompañada de unos detalles muy significativos, dice Coronel, porque nombran a Gabriel Jaime para llevar el caso de Álvaro Uribe, ya sabemos en qué va a terminar el caso, cómo va a proceder este fiscal, e inmediatamente le nombran a la esposa en un cargo que es obvio un fortín político de pagos burocráticos. ¿Qué supone uno? Diría el mismo Álvaro Uribe. La doctora Rubi Cecilia ya había gozado de las mieles burocráticas. Durante la procuraduría de Alejandro Ordóñez fue procuradora judicial y coincidió en la entidad con su esposo Gabriel Ramón Jaimes, quien se paseó por tres importantes puestos como hombre de confianza y correligionario del entonces procurador general. Esta señora trabajó con Alejandro Ordóñez. Es decir, la señora y Jaimes son cercanos a Ordóñez y cercanos al uribismo, porque Ordóñez pues trabaja con el uribismo. Ellos dos no eran los únicos empeñados en convertir el Ministerio Público en el feudo conservador y ultracatólico de Alejandro Ordóñez. Entre otros miembros de ese grupo, algunos de los cuales se hicieron tristemente célebres, estaba la procuradora delegada para la vigilancia administrativa, Cristina Grueso. La doctora Grueso merecería un capítulo aparte, dice el coronel, pero para no perdernos en el berenjenal de favores, solo les quiero contar que es la esposa del ex senador conservador Pablo Victoria, de uno de los más ferverosos partidarios de Alejandro Ordóñez y de Álvaro Uribe, y acá se pone bueno en este tema. Desde su llegada al cargo, solo una actuación de la doctora Rubi Cecilia Durán Maldonado ha merecido la atención de la prensa y tiene que ver con el ex senador Pablo Victoria. En diciembre pasado, cuando la doctora Rubi apenas llevaba un mes y dos semanas en el puesto, el diario El Tiempo publicó una noticia titulada Demanda a Megapensión, ¿Por qué la Defensoría apoya a un excongresista? El artículo relata que el ex senador Pablo Victoria ha conseguido demanda tras demanda que le sigan pagando una megapensión de 21 millones de pesos. Según cuenta El Tiempo, desde 1999, el Fondo de Prevención Social del Congreso de la República demandó el pago porque el doctor Victoria solo trabajó 10 años. Típico orguista, que no les gusta nada regalado, el señor trabajó 10 años y quiso pretender que le acreditaran otros 10 años porque se había dedicado a escribir 5 libros, que de acuerdo a la entidad y los dos fallos judiciales no cumplen los requisitos para reemplazar el tiempo de trabajo necesario para la jubilación. Es decir, realmente trabajó 10 años y ha peleado para que le dejen una megapensión de 21 millones de pesos. Así son los uribistas. A los que no les gusta nada regalado, en realidad quieren todo regalado. En febrero, y no quieren trabajar, ¿No? Dicen que los demás son vagos, pero ellos son los menos que trabajan. En febrero de 2018, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le dio la razón a Fonprecon y ordenó cesar los pagos a Pablo Victoria. El excongresista inmediatamente apeló esto y el caso se fue al Consejo de Estado. Mientras tanto, sigue cobrando. En julio de este año, la sección segunda del Consejo de Estado confirmó el fallo del tribunal y determinó que el exsenador Victoria no tiene derecho a seguir recibiendo la megapensión. Él volvió a apelar e interpuso una tutela que ya la perdió. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo se ha unido a la causa del megapensionado que ha recibido muchos más años de jubilación de los que trabajó en el Congreso. Y ahí entra la esposa de Gabriel Jaimes, el fiscal que lleva el caso de Uribe. Porque esta señora le envió una carta al Consejo de Estado respaldando la megapensión de ese excongresista uribista. Y en ese documento utiliza los mismos argumentos que el excongresista utilizó en la tutela que perdió. Dice que la eliminación de su mesada pensional en principio atentaría contra su derecho fundamental al mínimo vital. Claro, ese mínimo vital son 21 millones de pesos. Los uribistas, ellos necesitan para vivir 21 millones de pesos y entre ellos se defienden, claro. Entonces que por eso se ve comprometido un derecho fundamental, puro cuento. Esos son los mismos argumentos que usó en la tutela. Lo revelador es que el defensor del pueblo, quien como magistrado del Consejo Nacional Electoral, ojo a esto, archivó presurosamente la investigación contra la campaña de Oscar Iván Zuluaga, ex candidato de Álvaro Uribe en el 2014, por supuestamente haber sido financiado por Odebrecht. Y este señor es quien nombra a la esposa de Gabriel Jaimes, quien lleva el caso de Uribe. El mismo que busca a toda costa absorber a Uribe. Y ella, su esposa, apenas aterriza en el cargo, se ocupa a respaldar la megapensión de este uribista Pablo Victoria. Yo no sé, Dios santo, si a la gente esto no le parece grave. El hoy defensor del pueblo buscó y logró archivar esa investigación contra Zuluaga por el tema Odebrecht. Ese defensor del pueblo contrata a la, nombra a la esposa del fiscal Gabriel Jaimes, quien lleva el caso de Uribe, y busca archivar ese caso. Y además esa señora está buscando respaldar la megapensión de otro uribista, de un excongresista uribista. Esto es de locos, una cosa que sinceramente nos toca empezar a cambiarlo, sacando a todos estos sinvergüenzas del poder, porque miren cómo lo manejan y se burlan de los colombianos. Colombianos, hasta acá este video, muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo. Adiós.